Esta semana en CD-RAS repasamos algunos de los lanzamientos del momento, como el Arilla, la apuesta SUV y 100% eléctrica de Nissan. Fuera de nuestro mercado conocemos las generaciones 2021 del Cadillac Escalade y del Genesis G70. Skoda y Renault se ven las caras en nuestra pista de pruebas, pero cada uno de ellos ataca desde segmentos diferentes. Nuestros probadores se suben hoy a los nuevos Octavia Combi y Captur 2020. En competición dejamos las motos y los coches a un lado para subirnos a la bici, y es que el rider vigués Ángel Suárez devuelve el esplendor a la marca España en el Campeonato del Mundo de DH. ¡Arrancamos!